Valencia en tus puertos en afán quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar la blanca barata la flor de Navarro la suerte unida al menudo centro el turía de plata y el cielo burguesa el sol valenciano van diciendo amor amores en Valencia son floridos como ramos de azahar el caloret el caloret el caloret el caloret faller el caloret el caloret ya este me falle os anime a que desee el fred del verano el fred del iber ya este dos dos chums me falle dos dos chums ya este dos dos chums me falle otra vez el caloret el caloret el caloret el caloret el caloret faller el caloret el caloret el caloret el caloret Gracias por ver el video.